Tú sueles a veces había partido en el juego exterior, que ha pasado hasta el 1-1, que ha sido muy superior y luego nos deciden que el partido sobre el 2-1 y que hemos sido un poco trope, porque ya que teníamos los 2-2. No me ha gustado nada el partido, creo que ha sido el peor partido que hemos hecho durante toda la temporada. Creo que mi mensaje se ha olvidado un poco, se ha perdido. Cuando hablo de que hay que conseguir los 45 puntos cuanto antes, creo que dentro nos ha pensado en que somos un equipo de play-off. Y evidentemente ha venido un equipo de play-off y nos ha pintado la cara como nos la tiene que pintar y nos ha puesto donde nos tiene que poner en nuestro sitio. Entonces creo que esto, creo sinceramente y espero que nos venga bien, pero el partido ha sido un partido muy malo. De hecho creo que lo consigues empatar dos veces, lo empatas te pones 2-2 inmerecidamente, porque ha sido totalmente inmerecido y aún así no eres capaz de agarrarte al campo. Y sobre todo no es eso, hoy hemos hecho lo mismo que hicimos el día de Baleares, lo mismo que hicimos el día de Granada B, lo mismo que hicimos el día de Tiber. Es un mensaje ya repetido, que en primera vez un punto es la hostia y nos teníamos que haber quedado con el punto en vez de haber ido a pecho descubierto. Que al final lo que más a pecho descubierto en esta categoría con un equipo tan peligroso como este, lo único que puedes hacer es que ha tenido cero puntos, que es lo que nos ha pasado. Doctor, he seguido sus gestos sobre todo en el primer tiempo y tal, no sé a los futbolistas, hoy te has dado una chola de la presupuesta, ¿qué vas a hacerle más a los sujetos? Estaba totalmente desesperado, era la palabra, porque no he visto a mi equipo ni he visto un equipo. He visto individualidades intentando solventar un partido a nivel ofensivo y defensivo y ese no es el camino. Entonces, nuestro camino creo que lo deberíamos tener muy claro y partidos como el de hoy espero que nos reconduzcan a la línea la que tenemos que seguir. Y lo vuelvo a repetir, esto no es un equipo de play-off a día de hoy, somos un equipo de picar, de picar mucho, de ser mucho más intenso de lo que hemos sido hoy, de ser mucho más competitivo de lo que hemos sido hoy y de ir a por los puntos. Y hoy me voy con un punto regalado, como lo han regalado, porque yo sinceramente pienso que no era merecido y que teníamos que haber sujetado porque ya no había partido. Pero nada, estamos pensando en el 3-2 y en el 4-2, algo que creo que es confundirnos y no ver la realidad. Pero tenía una sensación, pero que era, porque era acoso más que el reggae, pero la sensación de sometimiento del reggae, hasta ahora el equipo, no lo he detenido ni los proyectos que voy a pedir. No, la verdad es que dime tú cuántos partidos nos han hecho de pasar la espalda y me han ganado con el portero. Yo no he visto ninguno en toda temporada, pues hoy tres veces. Yo quería preguntarle, la verdad es que en la grada sobre todo se nota bastante sorpresa cuando ha entrado dos puertos en la segunda mitad en vez de Milosevic. Al final ha salido bien evidentemente, pero no sé, le ha llevado un poco la atención ese movimiento porque la gente esperaba el torno a Milosevic. No, Javi está entrenando muy muy bien, de hecho me he confundido porque él tiene que haber jugado, que era lo que tenía pensado hasta las 12 de la noche, que al final lo cambié y me he confundido porque tenía que haber jugado y me ha demostrado que tenía que haber jugado y que el partido de hoy me lo voy a demostrar. Entonces, asumo mi culpa porque creo que no he sabido elegir el hambre dentro de una plantilla y creo que Javi Cueto tenía más hambre hoy que lo que he puesto. Entonces, creo que es importante que le entramos a elegir el hambre porque este equipo, sinceramente, lo único que nos lleva a estar donde estamos con 27 puntos es el hambre, es la intensidad, es el picar piedra, es el ser pesados, es el correr más que el contrario y eso no lo podemos perder porque son señas de identidad. Y yo, pero ya también, hablando precisamente de hambre, se ha echado yo creo bastante en falta la figura de Iván en el campo. Iván, lo digo siempre, pero la verdad, además cuando se le caen los dos capitanes, los dos jugadores con más liderazgo de toda la plantilla, cuando no están los dos, pues se nota falta de liderazgo, que creo que lo que ha faltado. Luego, simplemente, obviamente, en el descanso, el hecho se queda hablando con Lucho, supongo que sería la salida de valor y tal, pero es que yo creo que el equipo, sí, tal vez el reggae es muy superior, como tú has dicho, pero no se estaba afino con la pelota, simplemente cuando había partido el soporto luego con la gente Iván y con este contigo en que eso, no sabía amarro un punto que no merecía. No, 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 al final creo que hemos tenido una ausencia de pies impropia, porque nos tenemos más pies de lo que hemos demostrado hoy. Estamos, nos tropezamos con el balón, estamos nerviosos, fallamos los controles, no nos quedamos ninguna, entonces era complicado, era complicado. De todas formas, también os digo, no somos estos, no somos estos, volveremos y volveremos a, y esto nos tiene que colocar en nuestro sitio y no somos lo que hemos visto hoy, o sea, hay que volver cuanto antes porque el objetivo son 45 puntos, no juegas play-offs ni muchísimo menos. Gracias. 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 Gracias.